¡Ay, amigos! Estamos de vuelta, ya tomamos agua, estamos más tranquilos, más relajados, porque ha llegado el momento de recibir a dos de las candidatas al Miss Venezuela Mundo 2015, evento que se va a realizar el próximo 4 de julio. Con nosotros están Katherine Perroni y Alexandra Martínez. Bienvenidas, chicas. ¡Muy bien! Katherine, ¿dejaste la medicina a un lado ahora para convertirte en Miss? ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Te has adaptado? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, ha sido un cambio bastante, bastante difícil, como les dije en el programa anterior. Cambiar de andar todos los días en tacones, perdón, en zapatos deportivos, andar en tacones es lo más difícil que me ha tocado hacer, pero es una experiencia maravillosa conocer tantas personas importantes y talentosas como ustedes, las personas en la organización que son tan maravillosas, están tan pendientes de nosotras. Creo que estoy realmente bendecida por Dios al estar en este concurso. Y Alexandra cambió la raqueta de tenis por los tacones también. También me pasó muy parecido a ella, cambiar zapatos de goma por unos tacones, pero se me fue fácil porque siempre a mí estar en tacones. Pedro. En el caso de Katherine, quería preguntarle por qué haces una disciplina deportiva bastante complicada, porque haces físico-culturismo, tienes que ver un poquito con esa categoría de bikini fitness. ¿No sientes miedo que en este caso tu cuerpo sufra una transformación más allá de lo que es la figura femenina? Bueno, anterior, cuando yo estaba en mi categoría no pedían tanta transformación, como lo dices, estar muy musculosos era algo más definido. Tenemos que desenvolvernos mucho en la tarima, estar un poco coquetas, esa era la idea de la categoría. Ahorita sí, la categoría subió un poco y tenemos que estar un poco más marcadas, más musculosas. En ese caso sí, me hubiese retirado un poco de... Porque me gusta ser muy femenina y eso a veces tiende a que no seas tan femenina y puedes ser más musculosa. Y como médicos has atendido algún caso con las candidatas, una que se haya desmayado por la dieta, otra que se sienta mal. ¿Has atendido allí? Porque hay dos médicos, ¿verdad? Sí, sí, una ya graduada y yo que estoy en formación. ¿Y ella es muy amiga de la otra médico? Sí, sí, vale, nos llevamos muy bien, es más, nos maquillan las dos. ¿Pero dejaste tu trabajo como médico? ¿Hiciste una pausa para poder estar en el concurso? No, ahorita estoy tratando de llevar las dos cosas, pero si llego a ganar, con el favor de Dios, pienso hacer una pausa. ¿Y cómo hacen las guardias? No, yo hago guardias, depende de la pasantía, no estoy fija haciendo guardias. La consulta para después, Chucho. Me llamó mucho la atención el físico-culturismo, porque uno está en la onda del fitness. ¿Qué diferencia hay entre la alimentación, la suplementación de un físico-culturista y una miss? Bueno, este físico-culturista, tenemos que llevar un ejercicio más intenso, con peso mucho más, la alimentación es muchísimo más estricta, tenemos que comer muy bajo en sal, aunque nosotros en la misa lo hacemos, pero la alimentación no es tan estricta en cuanto al físico-culturismo. Y bueno, el entrenamiento es muy, muy diferente, nosotros hacemos entrenamientos más con repeticiones, más eco, en el físico-culturismo sí es algo más fuerte. Igual al sedentarismo. ¿Tu pregunta para Alexandra, Daniel? Me encanta que Alexandra, bueno, me encanta que estén todas aquí, pero me encanta verte, Alexandra, porque recuerdo el año pasado cuando estábamos transmitiendo los partidos del Mundial de Fútbol, me tocó ir al Hogar Canario y el Paz, me tocaba hacerlo con Michelle Bertolini, y te apareciste tú, que eras amiga de Michelle, y empezamos a hablar que querías participar en Miss Venezuela, estuviste en el reality, no quedaste, pero hoy estás aquí. Me encanta que estés haciendo tu sueño realidad y quiero que le compartas un poco a la gente de esa experiencia. Sí, bueno, así es, yo estuve, el año pasado nos conocimos en el Hogar Canario, es donde yo soy socia, ahí estaba con Michelle, y Michelle ya te había comentado de que yo quería participar en el Miss, aún no estaba muy metida en esto, me estaba comenzando a dar a conocer con los estilistas de Michelle, la gente que la rodeaba a ella, y bueno, lo intenté el año pasado, no lo logré, pero gracias a Dios estoy este año acá intentando. ¿Cómo te sientes con esta oportunidad? ¿Qué sientes que fue lo que tuviste que cambiar de tu vida para poder lograrlo esta vez? Mi actitud, o sea, tuve que, o sea, sigo siendo la misma muchacha, pero más segura de mí, sigo... ¿El tumbado lo cambiaste? El tumbado lo cambié un poquito, para ver el tumbado. ¿Qué te ha dicho Michelle Bertolini, que ahorita está de vacaciones en Europa, para que te ha dicho ahora que ya estás, que eres candidata a... Que no le diga nada. Pero Daniel, buscate que vives toqueando a todo el mundo. Sí, que no le diga nada. Bueno, me manda muchas felicitaciones, siempre me da mi apoyo, por Instagram me apoyó, o sea, desde lejos me escribió, apenas se enteró, me felicitó, y bueno, me dice que siga luchando, que siga siendo yo misma, que nunca deje de ser la Alexandra que soy, y que cuento con su apoyo. Harry. Yo quería preguntarle a las dos, Alexandra y Katherine, si han tenido chance de ver un poco la historia del Miss Venezuela Mundo y del Miss Mundo, porque los dos, tres años anteriores hemos mandado, la organización Miss Venezuela ha mandado candidatas extraordinarias, y no han llegado a la clasificación final. Entonces ustedes, que ambas son deportistas, y se desempeñan en alguna disciplina, sienten que este puede ser un punto fuerte, quizás para llegar a través de uno de los fast tracks de deporte, quizás a ese cuadro más cercano a la corona de Miss Mundo. Los fast tracks. Bueno, yo por mi parte siento que sí tenemos ese punto como a favor, porque ante todo, o sea, los deportistas somos súper saludables, somos unas personas muy saludables, y siempre incentivamos al resto de la gente a hacer deporte, a estar igual de activos que uno. Entonces yo pienso que en el Miss Mundo podemos resaltar esa parte, y más que allá se hacen competencias deportivas. Pero se sienten así como en condiciones de competir verdaderamente, porque son entrenamientos bastante rudos, incluso lo han hecho hasta, bueno, con parte de la naval y cuerpos que se ejercitan bastante fuertes. Sí, consideramos que, bueno, por lo menos de mi parte, yo todos los días entreno, cuando estaba en Ciudad Bolívar, entrenaba todos los días, y creo que el entrenar todos los días ya tienes una vida activa, y eso nos va a ayudar bastante, que los entrenamientos sean rudos, fuertes, yo que estuve en el fisiculturismo, teniendo entrenamientos muy, muy fuertes, de dos horas y media hasta tres horas, y puedo... Y eso te crea una disciplina. Exactamente. Pero bueno, chicas, es momento de hacer una pausa comercial. Al regreso dos candidatas más en nuestro estudio, en Searmola, Tramoya. Ya venimos. Muy bien. Y estamos de regreso con Maestra Tramoya. Yo no aguanto la risa, las cosas que hacen ustedes en comerciales. Sí, y sobre todo en aquella punta. No pueden encantar ahora. Yo no me he dicho. Dios mío, Atamaica. Señores, es momento de presentar a Atamaica. Sin verlos a ustedes, es momento de presentar ahora los dos candidatas al fin Venezuela Mundo 2015. Quiero la bienvenida a Priscila Cardoso y a Loren Vergara. Bienvenida, chicas. Gracias. Priscila, hablábamos en comerciales, lo de tu estilismo, lo de tu peinado. Siempre estás con un moño o una cola. ¿Vas a salir en la noche final así o es sorpresa? Se va a esgreñar. Bueno, todavía yo no tengo información de eso, pero por el momento siempre voy a estar con el moño o con una cola. Y en tu caso, Loren, ¿te hicieron un cambio desde que pisaste el estudio de portadas durante estas dos semanas? No, mira, siempre va a ser así mi cabello. Armado. Armado. Tipo Miss. Loren, tu mamá es estilista, tu mamá te enseñó a arreglarte, esto te lo hiciste tú, has visto esto como desde pequeña en casa, ¿no crees que tienes esa parte ya adelantada por lo menos para hacerte tu propio estilismo? Harry tiene un feedback y para que sepan. Es que yo la conozco desde hace tiempo. Mira, tú sabes que cuando yo leí tu nombre, yo he mencionado tu nombre por lo menos tres o cuatro veces, creo que en el Nijaragua del año pasado, este año también. Así que a ver si este es tu año, Loren. Loren, ojalá, Loren. Mira, sí, mi mamá desde muy pequeña me enseñó a coser, ella se encarga del estilismo, también me enseñó de estilismo. El maquillaje sí lo estoy aprendiendo con el chico que me enseña, que es Yul, le mando un besote, gracias por eso. Y, bueno. Quiero preguntarte otra cosa, es que sabes que... Ah, es que la que me cosé. Está bien. No importa, de arriba. Está como Jesús, que siempre conoce a las chicas, pero ya le ganó a Harry. Pero él tiene razones. Son mujeres bastante jóvenes, pero, Loren, en tu caso, que has participado ya en varios castings regionales, incluso en el gran casting que se hizo el año pasado, ¿te ha tocado lidiar un poco quizás con la frustración de no haber quedado y todavía tener ese ímpetu de seguir intentándolo el año que viene? Mira, no me he sentido frustrada, de verdad lo he hecho y me he sentido muy bien. He estado alegre con el trabajo que he hecho. Sí me he preparado mucho mejor para hoy poder estar aquí. ¿Qué has cambiado, por ejemplo, del año pasado a este? Tal vez en la actitud, que yo soy más serena, más tranquila, entonces tienes que ser como que un poquito más... Más despiertito. ¿Cuál crees que sea tu fortaleza, entonces, en este concurso? Mira, tengo mucho, soy muy responsable, disciplinada hasta decir basta porque mi carrera no lo amerita. Siendo médico, siendo estudiante, siendo estudiante tenías que pasar muchas horas leyendo, muchas horas trasnochadas, no comías a la hora. Entonces yo siempre he estado al pie de cañonada. Qué bueno. ¿Mariela? Sí, muchas noches detrás. ¿Vas cirujanas y necesitas un retoje? Oye, esta pregunta es para los dos. Primero, Priscila, me encanta porque me recuerdo una película que es una película ícono de la comunidad gay que se llama Priscila, la reina del desierto. ¿Y si no se llamaba la esposa de Elvis Presley? Priscila Presley. Ajá. ¿Qué culta? ¿Qué culta? También era la esposa del profeta Zacarías. Jápido, tú. Lo sabías, todo el profeta Zacarías. ¡Ulturizando! Esta pregunta es para ambas. Para aquellas muchachas que nos están viendo, cuenten un poco su experiencia de estar participando en Miss Venezuela Mundo y por qué le recomendarían a aquellas que quisieran inscribirse estar allí. La experiencia ha sido muy buena, la verdad. Es maravillosa, puesto que rompe los esquemas de lo que es solo la belleza física. El Miss Venezuela Mundo también tiene como que el lema de belleza con propósito y eso es lo que más llama la atención de este certamen. Entonces yo motivo a las muchachas a que participen en este certamen, pero que lo hagan de corazón, que sean personas que estén comprometidas con la sociedad. Mira Priscila, yo tengo a mi coordinador que me hace más señas que un fiscal con el violín. No, ya va a que Loren no ha respondido. No, no, no. Ya va a falsa que Loren responde, se la dice a las dos. A ver, Loren. De a dos. Mira, yo también animo a las chicas a que vengan a participar. Es un concurso que te abre mucho las puertas, te puede impulsar. Ya sabemos que hay muchas chicas que les encanta la animación, otras que les gusta el modelaje. Entonces esto es una gran puerta. ¿Y a Kitty qué te gusta? A mí me gusta el modelaje, me gusta mi medicina, me gustaría a través de este concurso quiero poder desenvolverme y poder ayudar a esas personas. Por ejemplo, en mi proyecto social, que quiero hablar sobre la promoción y fomentar los valores, ya que las personas los están perdiendo y estamos perdiendo muchas vidas. Yo lo vivo a diario en mi carrera, soy residente de cirugía, llegan miles de personas muertas por hechos violentos, entonces yo quiero tratar de fomentar esa parte. Ok, quiero hacer una preguntita súper rápido y puntual para las dos. En tu caso, Loren, eres una de las que tiene más edad dentro del concurso y en el caso de Priscila es una de las más bajitas y dices que te cuesta luchar con la estatura. ¿Cómo quieren ustedes compensar lo que para muchas posiblemente sea un punto en contra? Yo pienso que la estatura no es limitante, puesto que la grandeza de las personas no se mide por su estatura. Entonces pienso que no es un límite para mí, siento que tengo todas las cualidades para ganar el certamen del Miss Venezolamundo e incluso del Miss Mundo y no me siento... Menos por eso. ¡Bravo! ¡Bravo! Cuando la puse a tocar se multiplica. Queremos escucharla tocar. Yo comparto el comentario de Priscila. Mi grandeza y mi estatura están en mi corazón y en mi cerebro, nada más. Por favor, aquí tienes... Belleza con propósito. Tienes el violín para Priscila, vamos a escucharla. Además que también sería bueno que nos diga si su proyecto va a tener algo que ver con la música, tomando en cuenta el audio que tiene el sistema. Ponle el micrófono cerca, Loren. Por favor. ¿Qué va a interpretar hoy Priscila? ¡Bajarillo, pajarillo! ¡Bajarillo! ¡Bajarillo! ¡Bajarillo, pajarillo, pajarillo, pajarillo! ¡Bajarillo, pajarillo, 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 pajarillo. ¡Bravo! Ya siento también el volqué de la cola. O sea, con el cabello recogido es más fácil. Claro. No, tienes algo con reggaeton, violín con reggaeton, ¿verdad? Priscila, si quisiéramos saber si tu proyecto que vayan a presentar en la noche en Venezuela tiene que ver con la música. Sí, incluso quería hablar de eso porque de eso consta lo que es mi labor social y es darle clases de música clásica a los niños indígenas. Como ya saben, yo soy indígena en la ESNAP y a poco, y entonces estoy empezando por allí con mi fundación Amalacabali y les imparto clases a niños indígenas, niños de las comunidades más pobres donde no hay ni siquiera un transporte público. Ellos ni siquiera conocen la ciudad de Puerto Ayacucho, que es la capital del estado de Amazonas. Entonces allá en Puerto Ayacucho sí hay una orquesta, el sistema de orquesta, sí ha puesto una orquesta allá, pero no se ha enfocado en lo que es las comunidades indígenas donde están los niños a pie descalzo y eso. Incluso el fin de semana estuve por mi tierra y les impartí clases a... ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, ¿y cómo se dice sermón a tremoya en tu lengua? ¡Ay, Mariela Selly! A ver... No, yo creo que la tremoya no... No, esa palabra no es la única. Quiero saber una cosa. Es única. Tuviste la oportunidad de visitar, como dices, a la gente de tu etnia. ¿Qué te dijeron? Porque deben sentirse muy orgullosos de que una muchacha de allá llegue a Miss Venezuela y en ese proyecto, en esa labor social, ¿vamos a poder ver niños acompañándote? Por supuesto que sí, incluso estuve realizando, como les dije anteriormente, mi labor. Nos tomamos fotos, hicimos videos, ellos están muy contentos. ¡Qué bonitos! Porque por primera vez una representante indígena, con reyes indígenas, los está como que... O sea, mostrando, mostrando, me explico, o sea, representando. ¡Qué buen mundo! Se sienten muy contentos. Bueno, chicas, es momento de hacer un corte comercial, pero al regreso seguiremos armando tramoya con las cuatro candidatas que vinieron hoy a nuestro estudio. Ya venimos. Amigos, y ya estamos en la parte final de nuestra tramoya y tenemos a las cuatro candidatas junticas aquí en nuestro estudio. Chicos, ¿están listos para las preguntas? Pedro Padilla. Sí, quería saber y conocer si ya tienen, más o menos dispuesto, quién las va a vestir para esa noche, si hay alguna sorpresita que nos tengan destinado. ¿Loren? Mira, nos va a vestir Hugo Espina y Andartos. ¡Ay, bueno! A todas, es un traje para todos los diseñadores. Juguemos algo. A ver, cada una va a decir que no queda. Mira, yo no quedé, pero de este grupo, ¿quién puede quedar? Ok. Comencemos. Comenzamos con Kateri. Disculpen que no... Disculpa que te interrumpamos, que estás durmiendo, Kateri. Que estás tomando tu siesta. Imagina que no quedaste en el cuadro, pero ella sí. ¿Quién de ellas puede entrar en el cuadro? ¿Quién crees tú que de ellas tres gane? Alexandra. Alexandra. ¿Alexandra? No creo. A ver, ¿qué? Como que no está en este grupo. No, no, no. ¿Qué te interrumpa con la Bertolini? Bueno. Priscila. Priscila. Ajá. Bueno, yo sí pienso que todos tenemos cualidades, todas las chicas tenemos cualidades, y pienso que cualquiera podría quedar... No, pero no se está políticamente correcta, estamos jugando. Ajá. ¿Quién? ¿Quién de ellas tres? Mira que el perfume bueno y el veneno vienen en el trapo chiquito. A ver, de acá yo diría que Lore. Lore. Lore, ajá, bueno. Bueno, una de la otra y la otra de la otra. Y luego después, y luego Lore, porque todo de ti, Lore. Eso quedó claro, son muy buenas compañeras. Bueno, ya como todas ganamos, Catherine. Catherine, muy bien, así es. Bueno, le quedó una chica. Yo sé quién va a ganar, pero no lo voy a decir. Muchas chicas, le tengo una pregunta. Entonces no lo digas. Una vez, esto es para las cuatro. ¿Ustedes en este concurso qué buscan, además de ganar el Miss Venezuela Mundo? Sí, para las cuatro. Yo estoy comprometida, como dije anteriormente, socialmente. Pienso y soy partidaria de que debe existir un cambio social a nivel mundial, puesto que hoy en día sigue existiendo lo que es el racismo, el clasismo, y me parece eso totalmente inverosímil. Entonces pienso que mediante el concurso de belleza, el certamen de belleza, puedo dar a promover eso. ¿Me explico? Yo estoy comprometida socialmente. Lore, tú sabes que... Nada, para las cuatro, para las cuatro. Ah, pero estamos jugando todos aquí con las cuatro. Hoy me tocaba a mí, no hice pregunte todo lo corto, ahora una pregunta para todas. Vámonos. Mira, mi compromiso también está promover lo que sería la salud preventiva. Bien, tu brazo. En mi caso sería ayudar a todas las personas con discapacidad que no se atreven a hacer algún deporte por el simple hecho de que tienen esa discapacidad, se sienten menos que los demás. Y yo estoy aquí para ayudarlos y hacerles demostrar a todo el mundo que ellos son igual o más que uno. Katherine. Bueno, como yo estoy trabajando con la Fundación Uncuamigos, que son personas que padecen de cáncer, me quiero basar en que esas personas yo considero, aunque estudio medicina, que la fe es lo más importante. Yo creo que con fe podemos resolver todo o podemos ganarle esa enfermedad que es tan un poco complicada. Entonces creo que esa sería una de las cosas más. ¿Sabes que ayer en el grupo que vino tuvimos la oportunidad de conocerles un poco más preguntándoles cuáles eran los sobrenombres o apodos que tenían? Había una que dijo que le decían la cotufa. Quisiera saber ustedes qué tipo de sobrenombres les tenían en su casa o sus amigos. A ver, yo no tengo sobrenombres. No, Priscila. Eso es lo que crees tú. Sí, me dicen pechocha, todavía lo hacen. Pechocha. Pechocha, como de preciosa o de cuchi, no sé, pero es pechocha. Yo tengo dos, dos sobrenombres. Uno es Tata, porque a mí era chiquita cuando me preguntaban cómo me llamaban, yo decía Tata. ¿Y el otro? Y el otro es Cotufa. También es Cotufa. Por mi carácter, porque decían que yo estaba muy tranquila, pero si me molestaba mucho, explotaba. Yo conozco varias Cotufas. Me microondas. Bueno, no tengo ninguno, pero en mi casa acostumbran a decirme princesa porque soy la menor de... La más chiquitica de todas. La más chiquitica, pero no sobrenombres así. A ver si a Perro de Playa. Me recogía todo. Todavía te lo comes, Mariela. Bueno, yo de las cuatro me quedo con Priscila. ¿Por qué? Porque me parece que tiene con qué llegar a la final. ¿Qué les hace distintas? Es muy virtuosa. ¿Qué les hace distintas a ustedes? Todos. Todos los seres humanos somos imperfectos y por eso yo pienso que eso nos hace ser únicos. Priscila tiene que ser profesora porque tiene que ser. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y Alexandra tiene ganas de comentarista deportivo, lo estábamos diciendo. Alexandra, antes de terminar el programa te quiero preguntar a ti. Otra pregunta. Estás en el concurso Miss Venezuela Mundo. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que buscan para una Miss Venezuela Mundo? ¿Cuáles son las características según tu punto de vista? Bueno, según mi punto de vista, lo primero es ser disciplinado. Busca a una muchacha que sea disciplinada, que sea abierta con el público, con todo tipo de personas que ayude, que le guste ayudar mucho. ¿Y qué crees que tiene eso? Perfecto. Sí, yo creo que yo me siento una persona sumamente disciplinada. ¡Bravo! ¡Ya va! ¡Buenísimo! Hice una pausa en la tramoya porque tenemos a alguien por teléfono. ¿Qué? ¡Oh, my goodness! ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, me está indicando el equipo de producción que llamó Osmel Sousa aquí a la tramoya porque quiere que Priscila nos toque con el violín moliendo café en homenaje a Hugo Blanco. ¡Bellísimo! ¡Qué padre, Karen! ¡Amén! A ver... Cuando la tarde y la inquietud se relacen las sombras... Tú eres la modelo del micrófono. ¡Qué rico! ¡Bravo!